Una conversación amena con la gente que hace la noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay que resaltar que anduvo por la Habana, Cuba, estudiando ortopedia y traumatología, cuatro años por allá, y continuó con estudios de alta gerencia internacional en España. El hombre que hace siete años aspiró a la gobernación de Nariño, recordarán ustedes en tiempos de Raúl Delgado, Germán Chamorro de la Rosa. Tuvimos la suerte de entrevistarlo por esas épocas en nuestro programa y hoy nos da muchísimo gusto volverlo a ver porque esos sueños no han terminado. Creo que están más maduros y quizás más consistentes, con mayor propiedad. Y por eso recibí aquí en nuestro programa al doctor Damir Bravo. Esa presentación que nosotros hacemos como un hombre nacido en la tierra del café, en la tierra del río Mayo, en la tierra de la Virgen de la Playa, ¿qué le ha dado a su vida en particular? Pues a ver, tú lo decías, la verdad es un honor nuevamente volver por acá, huirle a tu programa y especialmente a esta zona tan bonita del departamento. Sí, hace siete años y me dio mucho gusto porque la verdad resume muy concretamente lo que ha sido mi vida, mi trayectoria. Tú lo decías, vengo del municipio de San Pablo, Nariño, municipio cafetero, en el norte del departamento de Nariño. Mi hogar, un hogar muy humilde, yo le digo que a esa formación que tuve, producto del hogar de donde vengo, Maximino Bravo, Alba Molina, mis padres, me inculcaron lo que vengo diciendo que es la mayor herencia que le puede dar un padre a un hijo. Ya el resto, títulos, experiencias se adquieren en la vida, pero justamente es esa carga de principios y valores lo que le permiten a uno vivir esas diferentes fases de la vida de diferente forma. Entonces, eso es lo que ha hecho que hoy por hoy esté donde esté y nuevamente construyendo este proyecto tan bonito como es pretender llegar a la gobernación del departamento de Nariño. ¿Por qué fue médico? ¿Por qué es médico? Bueno, yo quiero decirle que yo pertenecí, pues vengo de una zona que en aquel entonces no tenía servicios de salud y yo hacía parte de la defensa civil colombiana y alguna vez, siendo miembro a los, creo que a 14 años, entré o hice parte, digamos, de la asistencia de un accidente de tránsito y murieron algunas personas. Ese día entendí que había una línea muy delgada entre el conocimiento y la vida. Yo dije, yo tengo que hacer algo. Pensaba yo en auxiliar de enfermería porque, pues, la verdad no tenía los recursos. Y por fortuna fui a Popayán con el apoyo de algunos familiares. Pasé a la Universidad del Cauca y me hice médico general, pero lo más interesante es que volví a mi pueblo. Yo volví a San Pablo inicialmente como médico general y terminé siendo gerente del hospital y, por supuesto, con una gestión que me mereció después una beca para estudiar en Cuba. Bueno, cuando se es gerente de una empresa social del Estado en el sector de salud, pues, significa que hay un conocimiento amplio sobre el sistema de salud. Y si a ese conocimiento del sistema de salud le sumamos un ingrediente. De haber ido a especializarse en Cuba, donde se cree muchos que han ido allá y los que se han formado dicen que existe la mejor formación en medicina en el mundo. Bueno, esa combinación también, doctor Damir, ¿qué le ha proporcionado en primer lugar a su profesión y en segundo lugar, bueno, no hablemos de lugares, sino en el mismo lugar a su sentimiento humanitario por las causas sociales? Sí, mira, la ortopedia, o sea, la formación en Cuba, la verdad fue muy interesante, marcó mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí que la medicina se debe hacer con sentido social. Se debe entender que se tienen esos seres humanos. Pero más allá de aprender ortopedia en Cuba, yo digo que a Cuba le debo una gran experiencia de vida. La verdad, aprendí a valorar lo simple, aprendí a valorar el sentido de la vida y que compartir con seres humanos es una experiencia que le permite a uno crecer, que le permite a uno formarse realmente como un ser social. Y pues de Ñapa le decía que encontré a quien hoy es mi bella esposa, la doctora Liz Montes, es cirujana, cubana, con quien comparto hoy los días. Entonces fueron dos experiencias, por un lado la formación profesional, pero por otro lado también, digamos, una experiencia de vida que me ha permitido fortalecerme en muchos aspectos y ante todo, valorar algunas cosas que en un medio capitalista no se valoran. Bueno, miren cómo al avanzar en su formación, en el reconocimiento del doctor Damir Bravo, en su formación profesional, a nosotros nos da la sensación de que los estudios a él sí le han servido para mucho. No es de las personas que coleccionan títulos, sino que tienen una formación y la aplican en la vida y en la sociedad, en la vida y en la comunidad. El hecho de haberse formado en Cuba, ya encontró el amor y el amor de toda la vida y tiene esa gratitud y esa inspiración para seguir trabajando juntos. El hecho de haber estudiado una especialización de servicios de salud y una especialización en alta gerencia en España, después de haber estado en Cuba, después de haber vivido en San Pablo, ¿qué le ha representado para su concepto en el mundo empresarial? Porque cualquiera dice, bueno, se fue a Cuba, entonces vamos a hacer labor social por acá. Pero se volvió un empresario, un empresario de causas nobles. Sí, mira, cuando yo regreso de Cuba, llego a Colombia hace 20 años, fundé Traumédical, es una clínica especializada en traumatología y ortopedia, hoy referente por los estándares de calidad que tiene. Pero más como un modelo de negocio que dentro del sector salud ha traído muchos beneficios sociales y por supuesto también, digamos, empresariales a sus socios. Con este emprendimiento he participado de unos 4 o 5 más y con eso lo que hemos demostrado es que desde este rinconcito de la patria, desde Nariño se pueden hacer grandes emprendimientos. Sí, es una combinación interesante entre lo social y lo empresarial, digamos lo capitalista y el tema socialista. Es que yo he dicho que mucha gente relaciona a Cuba como la igualdad, yo digo que es la equidad. La equidad es a cada quien lo que le corresponde, cada quien trabaja y a ese trabajo pues se le debe reconocer lo que realmente merecen los seres humanos. Entonces hoy por hoy yo digo, después de 20 años de haber hecho un ciclo profesional, de haber cerrado un ciclo empresarial, hoy tomo esta gran decisión, decisión de enamorar a los nariñenses con una propuesta diferente para liderar los destinos de Nariño en un momento coyuntural muy especial del departamento y de la nación. Bueno, dos cosas allí. La una, haber sido gerente de una empresa en un municipio como San Pablo, ¿es de cuarta, quinta, sexta categoría? Sexta categoría. De sexta categoría, con todas las necesidades, pero con los mismos problemas de salud de todos los colombianos, de los seres humanos. Conocer el sistema de salud, doctor Damir Bravo, en este momento, conociendo las modificaciones, los esfuerzos, la corrupción, la negligencia, bueno, todo lo que se puede presentar alrededor del tema de la salud, pero también de ejemplos excepcionales en donde la gente con poco hace muchísimo, con poco sueña y hace proyectos y saca adelante estas empresas. ¿Cómo podemos concebir el servicio de salud del departamento de Nariño y cuál puede ser su contingente? Uno, conocer el sistema de salud público y otro, hacer empresa con todas las limitaciones del sistema. Sí, tú lo decías. Mira, primero es el conocimiento del sistema. Yo creo que ya he hecho varias formaciones. Lo segundo, tener la experiencia dentro del sistema. Yo soy una de las personas que dice que este sistema es uno de los mejores sistemas del mundo. Es un sistema que está financiado completamente. Cosa de atributos como solidaridad, complementariedad, equidad. Sino que, tristemente, la falta de control y de sensibilidad de los diferentes actores del sistema, llámese las EPS, llámese las IPS, los mismos usuarios y algunos médicos que usan y abusan del sistema, hoy por hoy tenemos un sistema en crisis. ¿Qué he dicho? Los problemas de Nariño no son los mismos problemas de otros departamentos. Sin embargo, la situación de salud del departamento es muy crítica. ¿Por qué? Porque realmente esa institución, como es el Instituto Departamental de Salud de Nariño, no ha tomado los papeles que tiene que tomar. Entonces, dentro de la propuesta que nosotros venimos estructurando, justamente es robustecer, darle más autonomía, más consistencia al Instituto Departamental de Salud de Nariño, como una institución de inspección, vigilancia, control y acompañamiento. Y si a eso le sumamos, que ojalá haga la presencia en el Departamento de la Superintendencia de Salud, seguramente vamos a tener la parte de control y acompañamiento. Ahora bien, existe la red primaria, secundaria y terciaria y la complementaria en atención de salud. Entonces, lo que se requiere en este momento justamente es fortalecer estas redes para que finalmente a través de un seguimiento y unos indicadores permitan mejorar la calidad de los nariñenses. Es un tema bien complejo, pero yo sé que si lo hacemos entre todos los actores, ya le digo prestadores, administradores, controladores y la misma población que cuide los servicios, que no abuse de ellos o que no permita que otros pacientes abusen de ellos, seguramente vamos a mejorar. Y ese es uno de los compromisos y casi debo decir que es una de las banderas que tenemos de este plan de gobierno. Nosotros en varias oportunidades, doctor Damiro Bravo, hemos dicho lo siguiente en nuestro programa. Siempre hemos bendecido y agradecido a la gente que trabaja en el sector de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a todo mundo el que tenga que ver con el sector de la salud, porque ellos nos salvan la vida, la nuestra y la de los seres queridos. Pero también hemos dicho que aquellos que se roban la plata de la salud, pues son unos criminales porque atentan contra la vida. Y por eso, así como él dice, hay un hilo muy delgado entre la vida y la muerte, pues eso es el sistema de la salud. Y aquella persona que conozca de este sistema y genere una confianza en la ciudadanía de que los servicios de salud van a ser mejorados, pues está haciendo una propuesta de sostenimiento de la comunidad, del pueblo, porque allí es donde estamos padeciendo, allí es donde sufre todo el mundo, desde los campesinos, los indígenas, los negros, todas las etnias y también todos los regímenes, el subsidiado, el contributivo, porque no importa que a mí me pague el Estado, que me descuenten del sueldo y que yo haga las contribuciones a salud. Todos en la enfermedad somos iguales y necesitamos de garantías. ¿Hay riesgos en IPS, en ESES? En este momento, doctor Damiro Bravo, aquí en el departamento de Nariño, como para decir yo, como gobernador, voy a aplicar este modelo, esta propuesta, para salir de la crisis. Claro que sí, lo lamentable es que hoy por hoy la red pública está en medio de una crisis muy importante. Le doy un mensaje. Hay más de 20 hospitales en una cosa que se llama riesgo financiero. Es un Estado que los da la superintendencia y el ministerio. ¿Para qué? Para catalogar a hospitales que financieramente, administrativamente no son viables. Eso es lamentable. Estamos muy por debajo de otros departamentos y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque eso se traduce en mala atención a los usuarios. IPS es que no tienen red porque no han cumplido con los compromisos. Esa es una situación que realmente es muy lamentable y muy, digamos, peligrosa en el momento de atender a los usuarios. Nosotros lo que venimos diciendo es que hay que tomar algunas medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de la red primaria, la red secundaria y también la red terciaria. Y eso se puede hacer desde el punto de vista, digamos, del Instituto de Salud. ¿Por qué? Mire, en la Costa Pacífica vemos con mucha preocupación que cerca de, digamos, la relación laboral o de contratación de estos hospitales, el 60% es para administración y el 40% es para asistencia. La relación generalmente es de 20 a 80, o sea, 20% para administrar y 80% para asistencia. Esto es preocupante. Carteras superiores a 365 días de parte de las IPS superiores a un 40%. O sea, contratos de OPS de los trabajadores en una relación casi de 90-10. O sea, esto genera inestabilidad tanto para los trabajadores como riesgo para las IPS. Esa es una situación real del departamento, de todas las instituciones y lo que nosotros pretendemos justamente es darle fortalecimiento. Eso, créanme lo que más allá que los recursos que se inviertan es el control y el acompañamiento que le hagamos a estos hospitales pequeños. A nivel de los hospitales de segundo nivel, lo que hemos visto es que falta resolución en los hospitales de segundo nivel. Ejemplo, atender un parto en Ipiales, perdón, una cesárea en Ipiales puede estar del orden de los 800-900 mil pesos, pero si este mismo, digamos, esta cirugía se hace en el hospital departamental de Nariño, en Pasto, los costos son supremamente altos, del orden de 1.400.000, 1.600.000 pesos. Aparte de eso, el transporte que se necesita. Entonces, ¿la idea cuál es? Fortalecer el segundo nivel para que haya resolutividad. Eso implica menos costos y, por supuesto, menos desplazamiento de los familiares y con eso mejorar la calidad de servicios de los usuarios. Lo propio con el hospital departamental, fortalecerlo. ¿Para qué? Para que realmente se dedique a atender lo que debe atender, que es el tercero y el cuarto nivel. ¿Y usted está de acuerdo con las medidas que ha asumido el Gobierno Nacional, el Ministerio de Protección Social, de tratar de oxigenar a través de apoyos financieros a esas empresas en riesgo? De igual manera, se habla de que ya se le dio dientes a la Supersalud para que pueda ser un ente sancionatorio, pues que no se la pasen por la baja. Y también, digamos, la dirigencia, los gerentes, los asesores financieros, es decir, las cúpulas de las EPS que están tentados con los contratistas, o sea, también están al borde del delito y, en últimas, prefieren enriquecerse antes que prestar los servicios que realmente deben hacerlo. Y están como esperando a que el sistema de justicia, a través de las tutelas, pues los obliguen a cumplir lo que, por un sentido humanitario, tendrían que hacerlo cumpliendo sus funciones. Sí, eso es cierto. Miren, en este momento, hace poco, se sancionan unas normas donde le dan, como usted dice, más dientes a la superintendencia, pero igualmente hubo una, digamos, recapitalización, un reaforo de recursos, pero no es la solución. Yo vengo insistiendo que no se trata de inyectarle más recursos al sistema. A este sistema lo que hay que hacer es recomponerlo, establecerle control, porque es que no hay recursos que aguanten. Si se comportan mal las EPS, las IPS y hasta los mismos usuarios que usan y abusan del sistema. Entonces, yo vuelvo e insisto, no hay dinero que alcance, el dinero es finito. Y no hay dinero que alcance, y máximo en un país donde, usted sabe perfectamente, el presupuesto estaba desfinanciado. Entonces, no se le puede inyectar tantos recursos para financiar lo que hoy día está funcionando. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en fortalecer estos hospitales que hoy por hoy están en riesgo financiero, pero fortalecerlos con control y seguimiento. Y yo pienso que lo que viene es bueno. Hay algunas políticas de salud que permiten realmente a los hospitales, digamos, un incentivo, que si hacen las cosas bien hechas, les van a llegar más recursos, más dotación. Yo le apuesto a eso, pero la verdad soy un poquito pesimista que en el corto plazo pueda mejorar a nivel nacional. Sí digo que conozco el sistema y con una propuesta que tenemos va a mejorar sustancialmente, porque más allá de recursos es de control, de gestión y tener hombres y mujeres sensibles, capaces, y que se muestren por indicadores al frente de estas corporaciones. Bueno, volviendo a lo de Cuba y retomando un concepto anterior de que hay que fortalecer el primer nivel o hasta el segundo nivel para que, por ejemplo, a los hospitales de tercer nivel, cuarto nivel, pues ya no lleguen las personas en la agonía, sino que sean atendidos con absoluta eficacia en su propio pueblo. Bueno, digamos que no se requiera del transporte, sino en casos extremos, porque de eso también se trata, ¿no? Que así como usted nos comenta, en Cuba se fortalezca la promoción y la prevención antes que ya acudir a métodos de emergencia que son supremamente costosos. Claro que sí, mira, una de las, digamos, bondades que tiene Cuba es el tema de prevención y promoción. Allá se enfatiza mucho en el tema de prevención y promoción. Aquí también nuestro sistema apropia los recursos necesarios, tiene programas muy importantes para prevención y promoción, sino que no se llevan a la práctica y no se les hace el control. En ese sentido se está leyendo mucho a la asistencia. O sea, esperamos que realmente las enfermedades se compliquen para atenderlas, pero tenemos un componente que agrava aún más la situación, y es que patologías que fácilmente se pudiesen atender en el primer nivel pasan al segundo, y muchas de ellas siguen esperando una consulta, siguen esperando un examen, y llegan al tercer nivel y finalmente terminan en complicaciones. Entonces, son muy costosas atender las complicaciones desde el punto de vista financiero, que atender rápidamente una patología que se puede resolver en el primer nivel, o mejor, estableciendo ciertas, digamos, actividades que permitan que aparezca la enfermedad a través de una buena promoción. Bueno, estamos en un tema de salud que es un tema que tiene toda la experiencia el doctor Damir Bravo, pero vamos a ir a otros temas, y para cerrar este capítulo, pues tengo que volver a Traumedical, porque es una experiencia privada, exitosa, que ha subsistido 15 años ya, doctor Damir Bravo, y pues hay que preguntarle cuál es el secreto para que una empresa de salud especializada, pues tenga también una rentabilidad, y al mismo tiempo tenga un campo para la solidaridad con los pacientes. Sí, como tú lo dices, este es un modelo empresarial de éxito, que hoy por hoy está generando rentabilidad social, pero también genera rentabilidad para los accionistas. El éxito, yo pienso que, primero, elaborar un producto, un producto de calidad, en este caso, atención de salud con calidad. Establecer herramientas como un sistema de gestión de calidad que permita evaluar continuamente los procesos, porque lo que no se evalúa no se mejora, y lo que no se mejora finalmente, pues no termina como un producto de calidad diferenciada. Yo pienso de que hoy, yo vengo diciendo que Traumedical vende sus servicios no por portafolio, sino por indicadores, nosotros nos comprometemos con indicadores de calidad. Un ejemplo, la estancia hospitalaria nuestra es de 1.8 días, ¿eso qué significa? Que antes de terminar el segundo día, deben haberse resueltos las patologías de los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente está mucho mejor en su casa, en la comodidad de sus familiares, y para nosotros es muy rentable. ¿Por qué? Porque lo que más le da a una clínica es justamente el tema de cirugías. Entonces, si lo dejo 5 o 6 días hospitalizado, pues no voy a poder operar los 3 o 4 pacientes. La tasa de infección hospitalaria nuestra es inferior al 0.5%, frente a una nacional que es del 3, 3.5. ¿Eso qué significa? Pues menos riesgos para los pacientes y, por supuesto, menos complicaciones para las EPS, menos costos, y finalmente se pueden atender más pacientes con estos recursos. Y así están otras, digamos, indicadores que le metemos. Entonces, la respuesta son un buen concepto de empresa, un buen modelo de negocio, y lo más importante, sistemas de gestión de calidad que permitan brindar servicios con calidad y que progresivamente se los vaya mejorando y se vayan estableciendo nuevos elementos como tecnología para hacer que la seguridad de nuestros pacientes, la comodidad, sean mucho mejores y sean diferentes a otras instituciones. Bueno, yo sí quiero aprovechar, estamos hablando de trauma medical, que nos cuente cómo es eso de que se posee un banco de tejidos y que se posee una, digamos, ser filial de una clínica del dolor. Pues imagínense, la terapia, la ortopedia, la traumatología, lo que uno lo asocia inmediatamente es con el dolor. Y bueno, dice, se requiere un trasplante de rodilla o de cadera, o dónde está, dónde está el, digamos, el órgano o el pedazo, como la gente quiere decir, dónde está el pedazo de rodilla que necesito, o el pedazo de hueso o el hueso completo. Porque uno como paciente, en medio del dolor, del trauma, pues uno siempre piensa en esa situación y lo que está asociado inmediatamente es el dolor. Eso también lo contemplará. Sí, claro, mire, yo le decía, nosotros somos un modelo, digamos, empresarial, que lo que ha hecho simplemente la traumatología, especializarla en diferentes ramas. De eso teníamos que meterle, digamos, algunos elementos que nos diferenciaran de otras instituciones. Y en ese caso, pues la clínica, digamos, es hoy por hoy la única institución que tiene, o es filial de banco de tejidos. ¿Qué significa eso? A través de una empresa que se llama Ticio y Banco, ellos nos facilitan, nosotros ya nos habilitamos, tenemos en la clínica injertos de tejidos. Eso hace de que antes teníamos que recurrir a otro tipo de, digamos, de elementos, o teníamos que esperar largos periodos para que desde Bogotá nos los mandaran. Hoy día la clínica los tiene completamente disponibles. Es una gran ventaja para el paciente y, por supuesto, para las EPS. Entonces, clínica del dolor, nosotros tenemos una clínica multidisciplinaria. Entonces, el paciente, el manejo del dolor es muy complejo y no lo puede hacer un solo profesional. Tenemos psicólogos, tenemos fisioterapeutas, tenemos anestesiólogos, cirujanos, que manejan integralmente el paciente con dolores crónicos y difícil manejo. También estamos incursionando en el tema de telemedicina, que es algo muy bonito, que desde Pasto podamos atender o orientar a pacientes que sufren algún tipo de patología en otros rincones del departamento de Nariño y también del Cauca. Entonces, eso es la telemedicina que estamos avanzando. Pero también quiero decirte una cosa. Nosotros, Traumédical es una experiencia de éxito, pero no solamente es Traumédical. Yo pienso que Nariño ha sido pionera en muchas iniciativas empresariales interesantes. Lo han hecho otras instituciones privadas. Nosotros nos especializamos en esta rama, pero también lo han hecho otras instituciones privadas que hoy día están a la vanguardia y son referentes a nivel nacional. Entonces, ¿con esto qué quiero decirte? Que los nariñenses somos personas trabajadoras, que nos gusta hacer bien las cosas y por eso yo creo mucho en el talento y en la capacidad del pueblo de Nariño. Bueno, dejó de ser gerente de Traumédical hace seis meses y está de tiempo completo siendo el precandidato o candidato a la gobernación de Nariño. Una pregunta obligada, doctor Damiro Bravo. Hace siete años, cuando aspiraba usted a la gobernación, ¿por qué no culminó esa aspiración? Porque la gente va a decir, él está otra vez en el mismo cuento y no va a llegar hasta el final. Sí, mira, hace, justamente hace siete años estuve en estos micrófonos y, digamos, este es un proyecto donde, te decía, hace un año éramos 40 precandidatos a la gobernación. Poco a poco, después de parlamentarias, después de presidenciales, después de todo este ejercicio, hoy por hoy Nariño cuenta con cinco o seis opciones para elegir a su próximo gobernador. Hace siete años, yo hacía parte de las tres propuestas finales para llegar a, digamos, como una de las alternativas para que Nariño escogiera a su gobernador. En aquel entonces hicimos una, digamos, una alianza con el doctor Raúl y finalmente, pues, él fue el gobernador del departamento de Nariño. Él tomó mi plan de gobierno, él, digamos, construyó una propuesta donde me sentí a gusto en aquel entonces apoyando esa iniciativa y finalmente, pues, pienso que los resultados no fueron malos, pero fue un hecho, digamos, de alianza programática. Este silencio de siete años no es un silencio, digamos, que simplemente me refugié en las empresas, sino que crecí, me formé y hoy con un poco más de experiencia, pero ante todo con muchísima sensibilidad vengo construyendo una propuesta interesante y estoy seguro que dadas las condiciones del departamento y de la nación va a ser acogida por los nariñenses y por supuesto que refleja una cosa que es importantísima y es de que soy quien representa, digamos, una alianza importante con el gobierno nacional, con nuestros parlamentarios y por supuesto con los líderes del departamento de Nariño venidos desde el sector empresarial, social, político, gremial. Bueno, usted estuvo muy de cerca en la campaña de Iván Duque a la presidencia, sin embargo, el departamento de Nariño pues tiene como un modelo alternativo de gobiernos. Yo creo que en los últimos 20 años siempre el gobernador de Nariño ha estado como en contra del presidente, a no ser como con las alianzas de última hora, pero dicen, bueno, son del polo, son de la alianza verde, la mayoría del polo de la alianza, que es como una contravía, digámoslo, con el gobierno nacional y así pasa en muchos municipios, que por más que se hable bonito, se sueñe bonito, pues lo práctico es lo práctico y lo práctico está en los proyectos, en la ejecución y en la plata. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Si sueña bonito, pero en la práctica no hace nada. Usted, ¿qué diagnóstico político, teniendo como referencia el gobierno nacional, se ha hecho el departamento de Nariño y cómo puede caber su opción en este mismo sentido? Mira, como tú lo decías, Nariño tiene 20 años donde ha sido gobernado de espaldas al gobierno nacional y digo de espaldas también al mundo. Hoy por hoy, cuando vengo recorriendo todo el departamento, lo que siento es un cansancio, un cansancio natural de un ciclo de alternatividad que le ha traído algunas cosas buenas, pero yo creo que Nariño merece hoy día establecerle un nuevo rumbo, un nuevo rumbo visto desde un modelo empresarial como una gran empresa social y humana. Pero ante todo, y algo que vengo reconociendo y compartiendo a las comunidades, es que debe gobernarse en alianza con el gobierno nacional, que el gobierno nacional nos mire con otros ojos. Nariño es una tierra llena de muchas ventajas comparativas, en Nariño se pueden hacer muchas cosas, tenemos diferentes pisos térmicos, tenemos frontera, tenemos costa, pero no lo hemos sabido aprovechar. Entonces yo creo que esta es una oportunidad donde Nariño ya siente un cansancio. Hoy por hoy, te menciono una cifra, en el índice departamental de competitividad ocupamos el puesto 19, por debajo de Tolima, de Magdalena, de Huila, que son departamentos que ancestralmente no estaban al nivel nuestro, estaban por debajo, casi estamos al nivel de Chocó, entonces eso es preocupante. Y de hecho te quiero comentar que es uno de los grandes argumentos por los cuales yo dejo mi profesión, dejo la comodidad de mis empresas para iniciar este gran proceso y eso ha tenido recepción. Vengo recorriendo todo el departamento y pienso que Nariño va a apoyar esta iniciativa porque le conviene al departamento, porque la líder era un nariñense que decidió quedarse en Nariño, hacer empresa en Nariño y que la apuesta que el departamento puede llegar con un buen trabajo, una propuesta construida con base en sus necesidades y establecer un modelo de crecimiento, desarrollo y desenvolvimiento de largo plazo. Yo vengo diciendo que a Nariño hay que establecerle una hoja de ruta en los siguientes 20 años. Así se lo hemos manifestado al alto gobierno y créanme lo que tenemos, la aceptación, pero más allá de la aceptación, el acompañamiento. ¿Dónde estaría el punto clave? Es decir, usted como médico, ¿dónde haría la cirugía inicial, profunda, incisiva, contundente, eficiente para el departamento de Nariño? ¿Dónde está ese punto neurálgico que representaría para Nariño la viabilidad? Bueno, primero, yo soy médico y los médicos primero hacemos un diagnóstico y justamente con un equipo muy importante, gente experta. Estamos haciendo un diagnóstico del departamento de Nariño desde el punto de vista de su problemática, pero también desde el punto de vista de sus oportunidades, pero nos hemos concentrado en la parte financiera. Hoy el departamento tiene recursos importantes. Mira, el departamento le llegan recursos por cuatro días. Primero, recursos propios, y por ese concepto el departamento más o menos produce con recursos propios cerca de 220 mil millones de pesos anuales y requiere para su funcionamiento cerca de 160 mil millones. Por ese concepto tenemos un pequeño superávit, pero está garantizado el funcionamiento y el pago de deuda. El segundo concepto es sistema general de participación y por aquí está de alguna forma cubierta las necesidades de salud, educación y saneamiento. Un tercer componente es sistema general de regalías. Aquí tenemos en promedio cerca de 560 mil millones de pesos en el presupuesto vía anual y hoy por hoy, según el último análisis que teníamos, hay cerca de 600 mil millones de pesos que están por ejecutarse. Entonces, y hay otros proyectos inmensamente grandes que hacen parte de las regiones administrativas de planeación, donde hay grandes recursos, pero estos recursos no pueden llegar al departamento si no tenemos el acompañamiento de los parlamentarios, del alto gobierno que nos vea con otros ojos. Entonces, para responder tu pregunta, te digo, es que esto hace parte justamente de una integración de las diferentes fuerzas, las fuerzas regionales, las fuerzas nacionales y por supuesto el concurso también de quien nos abra las puertas en los ministerios. Entonces, hay que atender cada sector de forma diferenciada. Hay que atender cada problemática y establecerle una solución de largo plazo. ¿Por qué? Porque la solución no es tan mediática. No creas que hay viejos males, que hay que atenderlos de raíz, pero en un modelo que sea de solución definitiva, pero de mediano y largo plazo. Yo pienso que si concebimos a Nariño como una gran empresa social y humana, atendiendo los proyectos, digamos, ancestrales, proyectos o males que vienen de mucho tiempo atrás, yo sé que vamos a tener un año diferente a mediano y largo plazo. Bueno, conocer a Nariño no es fácil. Es un continente, digámoslo así, donde se da de todo. El doctor Damiro Bravo lo ha recorrido, sabe lo que es la costa, sabe lo que es el norte, el sur, el occidente, el centro, sabe de las necesidades de las regiones, pero nosotros nos damos cuenta que hay un común denominador en todas las regiones y es la pobreza, es el abandono del campo, es la violencia en sus múltiples manifestaciones por grupos armados ilegales, por narcotráfico, por situaciones de inseguridad. Nosotros vemos que hay medidas nacionales que quieren intervenir en el departamento, como la defumigación de cultivos ilícitos, por ejemplo, como atacar en caliente a los grupos armados ilegales, el caso del ELN que tiene una ascendencia histórica en el departamento de Nariño. Nosotros hemos oído que estuvo un gran tiempo por San Pablo, por toda esa cordillera, estuvo en La Victoria, estuvo en Ricaurte, ha estado en la costa, en Barbacoas, también ha estado en Samaniego, es decir, si la guerra es con el ELN, pues Nariño va a ser un epicentro del conflicto. Usted que ha estado cerca del gobierno del presidente Duque, si fuera gobernador, ¿qué le diría al gobierno nacional frente a estas situaciones de conflictos? Mire, ¿qué vengo diciendo? Yo digo que el conflicto de Nariño, la presencia de estos grupos al margen de la ley, el mismo narcotráfico, cerca de 45 mil hectáreas de nuestros bosques taladas y sembradas de coca, cerca de 5 mil en Amapola, es una realidad que nos duele a todos los narinieses y que está trayendo víctimas de todo tipo de índole. ¿Qué es lo que vengo compartiendo del gobierno nacional? Mire, este tiene que ser, es una realidad cruda, pero la solución tiene que ser una solución de varios actores. En este caso, yo digo que el gobierno departamental tiene sus competencias, que es garantizar la salud en estas zonas, garantizar de una forma la educación, garantizar el saneamiento, atender a estas comunidades. El gobierno nacional tiene otras competencias, el tema de seguridad, y por supuesto combatir a estos grupos al margen de la ley y hacer todos los proyectos de erradicación. Pero también existe, digamos la competencia, o debería existir la competencia de la comunidad internacional, que en última son los receptores donde llegan toda esta droga y mientras haya, esto es un tema de demanda y oferta, mientras haya demanda, pues va a haber oferta. Tristemente, pues acentó de Nariño y tristemente, digamos, es Nariño el que pone las víctimas, el que pone hoy día esa mala imagen con la cual nos tiene estigmatizados el mundo entero. Entonces, la respuesta es, este es un tema en conjunto. Mi, digamos, mi labor ha sido hasta ahora llevarle al alto gobierno esa voz de los nariñenses diciéndole, mire, no nos dejen solos, ustedes también son corresponsables de la situación por la cual estamos pasando y es que eso es producto de la pobreza, del abandono, de esa deuda histórica que tiene la nación con el departamento de Nariño y sobre todo con estas comunidades que asientan en la costa pacífica nariñense. Yo creo que hay mucho por hacer, esa es una gran problemática en Nariño y tenemos que atacarla también de raíz. Y lo primero que tenemos que hacer es la sensibilización, sensibilizar al gobierno nacional, sensibilizar a los mismos empresarios, sensibilizar a la comunidad internacional ¿para qué? Para que vean a Nariño con otros ojos porque si acompañamos este propósito yo estoy seguro que esos, digamos, esos jóvenes americanos, esos jóvenes chinos, esos jóvenes españoles que hoy por hoy están cayendo en el flagelo de las drogas seguramente van a ser hombres de futuro, mujercitas de futuro y con esto quiero decirte que es un problema transnacional. Muy bien. un tema común pero si ya nos vamos por regiones yo le quiero formular algo que nos incumbe directamente en la frontera. Ipiales es la ciudad o es el municipio mejor, más importante de Colombia en todas las fronteras, más importante que Cúcuta. Miren Venezuela pues es un desastre Cúcuta que antes era lo más importante ya no lo es, es un epicentro de crisis. Pero Ipiales sí tiene todas las posibilidades de ser la frontera más importante de Colombia. creo que si el doctor Damir Bravo es el nuevo gobernador de Nariño pues va a tener un gran compromiso, una gran responsabilidad de hacer de Ipiales lo que en verdad hoy representa y se proyecta la frontera más importante de Colombia. Con su equipo, con su diagnóstico, con su análisis ¿usted qué espera como gobierno departamental ofrecerle a Nariño? Porque yo le hago un paréntesis doctor. tenemos a Ricardo Romero y a Camilo Romero padre e hijo alcalde y gobernador y parece que entre los dos no han podido con Ipiales. Sí, eso es cierto. Tú me dices ¿qué espera Nariño y qué espera especialmente Ipiales de mi candidatura y por supuesto de la gobernación? Yo le digo una cosa, para mí las ventajas comparativas que tiene el sur del departamento la costa, perdón, la frontera con un país dolarizado, las tierras tan fértiles y el talento humano que hay en esta zona hay que potenciarlo. Entonces, no solamente el sur puede desarrollarse solo, yo digo que si desarrollamos el sur con estas ventajas comparativas se va a desarrollar el norte, se va a desarrollar el occidente, se va a desarrollar la costa misma y se puede desarrollar también se puede desarrollar pasto. En ese sentido lo que estamos estructurando con el equipo de trabajo es esos megaproyectos lo que te decía al comienzo vamos a hacer un plan de gobierno que va a ser de cuatro años yo lo que aspiro es que este plan de gobierno se convierta en políticas de Estado pero hacia lo que nosotros realmente le estamos apostando es a diseñarle en Nariño un plan de crecimiento desarrollo y desenvolvimiento de largo plazo pensamos nosotros a 20 años en ese sentido uno de los megaproyectos sobre los cuales estamos trabajando es ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? con el concurso por supuesto de empresarios transnacionales ¿cómo hacemos para que Nariño se convierta en digamos como una gran zona franca multipunto? porque son las ventajas que tenemos mire Antioquia ¿qué hizo? Antioquia lo que hizo fue desarrollar el sector de producir energía ellos no tienen costa ellos no tienen no son frontera en ningún país ellos se dedicaron a generar energía nosotros ¿por qué no podemos focalizarnos en lo que tenemos acá en la zona nuestra y es justamente esa posición geoestratégica y que nos vean como una ventana al mundo entero hay muchos empresarios chinos muchos empresarios americanos que quieren buscar los mercados latinoamericanos ¿por qué no hacer que esta tierra nuestra sea una tierra digamos donde ellos puedan asentar sus empresas y de esa forma pues generar desarrollo a Nariño y por supuesto desde Nariño a Colombia entera entonces el gran mensaje mío es tenemos que crear en Nariño un producto un producto que sea atractivo para la inversión extranjera atractivo para la inversión del gobierno nacional y poder desde aquí generar desarrollo a Colombia entera esa es mi misión y sobre eso estamos trabajando hablemos de grupos sociales doctor Damir Obrado la experiencia y usted la conoce muy bien en elecciones anteriores es tratar de cautivar a comunidades enteras por ejemplo las comunidades indígenas las comunidades afro las comunidades de campesinos ellos han sido protagonistas de movilizaciones impresionantes y con base en esos medios de presión es que ha habido un compes para el departamento de Nariño ha habido un compes agropecuario pero igual son compes que se hacen en el momento de la efervescencia y de la revolución pero después no pasa nada sin embargo son sectores que hasta cierto punto pueden definir la gobernación doctor porque nosotros conocemos que hay comunidades por donde se derrumba el primero por allí se derrumba el último es decir votan a veces sin voltear a ver y son digamos una forma de votos cautivos hablando de cautivos ¿cómo se cautiva a este tipo de comunidades que de pronto tienen sus pliegos petitorios tienen sus programas para que usted pueda garantizarles no únicamente a estas comunidades sino a todas las comunidades que surgen en tiempos electorales para decir que Ramir Bravo puede ser un buen gobernador del departamento? Mira eso está garantizado desde el punto de vista desde la misma concepción de este proyecto yo vengo haciendo un llamado digamos a la para que todos participemos esto debe ser un proyecto incluyente donde participemos donde participe la clase política los empresarios para que participen los líderes sociales y en ese sentido el tratamiento igualmente para gobernabilidad tiene que ser diferenciado pero debe ser completamente digamos incluyente yo traigo dos cifras en Nariño del millón ochocientos mil habitantes que tiene el departamento el 10% son indígenas y cerca del 18% son negritudes ellos tienen digamos muchas necesidades muchas son compartidas por toda la población nariñense pero hay necesidades diferenciadas entonces lo que yo vengo proponiendo es yo necesito sentarme con ellos ¿para qué? porque hay unos recursos importantes hay unas necesidades nosotros hemos identificado unos proyectos que serían muy importantes para ellos pero yo quiero de la mano con las comunidades indígenas negritudes igual como lo estoy haciendo con las diferentes regiones y subregiones del departamento para construir ese plan de gobierno yo lo que le digo a estas comunidades es que llevamos 20 años donde hemos estado de espaldas al desarrollo es cierto llegan recursos al departamento pero no son suficientes nunca serán suficientes y hemos tenido tristemente que a través de manifestaciones lograr un compés agropecuario que todo el mundo sabemos que no se cumplió de lo que iba a llegar solamente cumplimos creo que el 40-50% y eso no está bien es una falta de respeto para la gente que participó de estas manifestaciones pero no tiene que ser necesariamente sabía yo creo que si nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno nacional si tenemos quienes nos abran las puertas con los ministerios yo creo que esto será necesario por supuesto esperemos que no y a través de un diálogo permanente de un acercamiento con ellos podamos canalizar los recursos suficientes para que sean atendidas las necesidades no solamente de las negritudes y la población indígena sino también del resto de población la población mestiza la población de la sierra la población del norte del sur de occidente entonces esto tiene que ser entre todos construido entre todos y por supuesto un proyecto de gobierno concertado desde las regiones nosotros si tenemos unas líneas claras que vamos a establecer y vamos a llevar a las regiones para que para que el que lo llevamos nosotros el como es el que lo estamos construyendo entre todos ellos y tenemos un tiempo prudencial donde vamos a visitar todas las regiones para construir entre todos ellos y escuchar por supuesto las necesidades bueno ya que habla del como ya que mencionó recursos y que uno de los conductos para obtenerlos depende del sistema general de regalías pues vemos que en el gobierno de Nariño creo que de lo que más ha adolecido en los últimos años es precisamente en la falta de proyectos la formulación correcta de proyectos y en últimas bueno a lo mejor los formularon pero no tuvieron la bendición de alguien que pudiera convertir un proyecto en realidad entonces esos proyectos bellísimos se volvieron anuncios más bellísimos es una exageración lo que yo estoy diciendo dicen 15 mil millones para la universidad pero esa plata no está en ningún banco todavía no se hace el proyecto no se reúne el OCAD se dicen 22 mil millones para la planta de acueducto pero es un anuncio no está el proyecto no está la plata en el banco entonces en tiempos de política a veces se confunde Damir Bravo los grandes anuncios a las obras en realidad las obras de carne y hueso digamos o de cemento o como se quiera llamar pero las obras reales usted ha analizado esa ineficacia de no poder consolidar cristalizar proyectos conforme los exige el gobierno para acceder a recursos del sistema general de regalías y simplemente quedan en anuncios pomposos mediáticos que ilusionan y en últimas son un engaño si yo te decía al comienzo de que parte lo que venimos haciendo es un diagnóstico del departamento y en una parte pues muy importante de ese diagnóstico es analizar las finanzas del departamento desde las últimas cuatro o cinco gobernaciones vemos que en la anterior llegaron recursos muy importantes se hicieron unos cuantos proyectos creo que del orden de los 140 a 150 proyectos muchos de ellos se terminaron pero otros no esta vez hay más proyectos formulados pero las últimas cifras que conocemos es de que hoy por hoy gran parte de esos proyectos están formulados pero no han pasado todavía por el OCAF y pues si no han pasado pues difícilmente se podrán ejecutar y pues la población no va a tener los beneficios de esos proyectos desarrollados y ejecutados por mencionarte una cifra hay más o menos cerca de 600 mil millones de pesos en dinero para ejecutar cerca de 600 mil millones de pesos por ejecutar entonces está bien ese dinero no se va a perder y pues si nos queda pues brillante nosotros miraremos como lo ejecutamos de la mejor forma y yo siempre digo mira falta un año yo espero que este año como nariñense espero que este año al gobernador le vaya bien que ojalá le pasen sus proyectos y ojalá esté completamente ejecutado todo ese dinero que hay pero yo pienso de que uno debe preocuparse para hacer una brillante campaña y ganar pero también las mismas horas y más hay que dedicarle a planear el departamento a proyectar qué hacer para qué para que no pase lo que está pasando en este momentico y es de que ese dinero sigue allí pero no se han podido aterrizar los proyectos en ese sentido nosotros pensamos de que no hay que hacer un volumen tan grande de proyectos sino unos proyectos que sean digamos fácilmente controlables pero ante todo que respondan a las necesidades de las regiones nosotros venimos a hacer un análisis y creo que no van a ser más allá de 40 50 proyectos que sean de impacto regional que muevan las agujas del desarrollo y que ojalá estos proyectos sean más bien de cofinanciación y no de un gasto o de una inversión directa del departamento me explico si tenemos un gran proyecto llámese en el sur que cueste 200 mil millones de pesos que ojalá el departamento apropie 50 mil como cofinanciación que los municipios apropien 5 mil pero que sea el estado que sea el gobierno nacional que nos dé el resto de recursos ¿por qué? porque si es cierto son cerca de 500 mil millones de pesos bianuales pero no alcanza para todas las necesidades que tiene Nariño entonces la idea nuestra es y por eso recalcamos que las buenas relaciones con el alto gobierno pueden traer beneficios a la región ¿por qué? porque ese dinero que nos está llegando hasta ahora que sea para cofinanciar ojalá sea para hacer proyectos pero que sea la nación la que finalmente apropie los recursos necesarios para desarrollarlos bueno nosotros hemos sido testigos de muchas cosas que se han hecho el doctor Damiro Bravo dice en el gobierno anterior se cristalizaron algunas podemos recordar por ejemplo en materia de vías la pavimentación de Ipiales Huachucal El Espino por ejemplo o la pavimentación de Chiles Cumbal o la pavimentación de la Circunval Algaleras la vía al norte ir por ejemplo a San Pablo pasando el empate San José La Cruz llegar a San Pablo y de ahí coger para el Cauca es una que es una experiencia maravillosa es bellísimo ir por el norte por los paisajes por el calor de la gente por la gastronomía bueno es algo muy bello y de esas cosas se habló incluida allí por ejemplo la pavimentación Junín Barbacoas o Tuquerra Samanego etcétera etcétera eran proyectos del contrato plan en donde se juntó toda la clase parlamentaria con el gobierno de Nariño y muchos alcaldes yo creo que todos los de su tiempo alrededor de estos grandes proyectos en este sentido quiero preguntarle al doctor Damir Bravo si ese secreto que hubo de trabajar con la clase parlamentaria de formular correctamente los proyectos de tener un amigo en el gobierno nacional pues es como la fórmula que usted podría aplicar y si en este momento tiene como esos apoyos tiene el apoyo parlamentario tiene el apoyo nacional para decir en cierto punto tengo un paquete aquí de proyectos que ahora si van a volverse reales si justamente yo pienso que esto es un gesto también de responsabilidad lo que te decía al comienzo no podemos seguir gobernando de espaldas a la nación hoy por hoy hay una digamos hay un acompañamiento del gobierno nacional hay un apoyo de los parlamentarios como esos entes que abren las puertas en los ministerios esos entes que digamos esas personas que hemos elegido y que están continuamente en relación con el alto gobierno entonces son elementos necesarios usted lo mencionaba en esa gobernación ese acompañamiento parlamentario sirvió vayamos a la alcaldía de Pasto la alcaldía de Pasto cuando Jaro Guerrero pues le fue bien tipo que un empresario que también de alguna forma tenía un apoyo importante del alto gobierno y ahí se vieron las obras hoy por hoy pues yo pienso que ha faltado un poquito más de gestión no vemos las obras realmente nuevas obras digo yo y pues yéndonos un poquito a la historia yo digo que hoy por hoy Nariño tiene una gran oportunidad lo están viendo con ojos diferentes nosotros tenemos que hacer ver a Nariño diferente pero más allá de eso y es un mensaje que quiero dejarle a los televidentes y es está bien eso es lo que hace digamos las finanzas públicas pero es que yo voy más allá y de pronto de eso no se ha hablado y es ¿por qué no hacer que los empresarios nacionales y internacionales vean a Nariño con otros ojos vean a Nariño una tierra de prosperidad una tierra segura y oportunidades para que asiente sus empresas una empresa establecida en Nariño puede generar 100, 200, 300, 500 empleos y junto con esos empleos dignidad para las familias y consumo para el mercado entonces yo le apuesto no solamente a finanzas del departamento y de la nación yo le apuesto a otros elementos que incluso son mucho más efectivos y más duración en el tiempo y de más impacto que en los mismos proyectos que puede traer la nación o incluso la cooperación internacional entonces yo pienso que es un mix de cosas lo que estamos haciendo con este programa de gobierno y lo que vamos a proyectar hacia futuro con ese plan de crecimiento y desenvolvimiento para Nariño ¿Hay alguna mega obra que usted la tenga imaginada o que sepa que es indispensable para el desarrollo del departamento? La de ahorita por ejemplo la 4G que está en Trivial es Pasto para nosotros es una obra espectacular necesitamos que haya más infraestructura aeroportuaria por ejemplo no la tenemos ahí se quedó a medias se habló durante un tiempo de volver a la hidroeléctrica del Patía pero siempre se habla siempre se sueña ¿Usted tiene en particular un sueño de esos que quisiera que se le cumpla? Claro que sí yo digo que es el sueño de todos los nariñenses de ver a Nariño crecer usted me decía ¿qué mega obra tiene? yo debo darle una noticia que no es muy alentadora cuando leemos el plan de desarrollo nacional créanme lo que esas mega obras no están consideradas para Nariño es una digamos una triste realidad si las tiene Chocó si las tiene Cauca si las tiene Valle y hemos sentado nuestra voz de protesta frente al gobierno nacional para que reconsidere eso lo importante es que ahora apenas arranca el inicio pues digamos del debate en el Congreso esperemos pues que se replantee y de alguna forma se considere Nariño y se lo vea con otros ojos usted me dice ¿qué obra? usted sueña y sobre la cual voy a trabajar mire las vías 4G hoy por hoy yo pienso que la vía entre Pasto y Ruminchaca finalmente se va a concluir si tiene algunas dificultades pero es que esa vía es una concesión es un día donde gran parte del presupuesto es una concesión y yo creo que se va a desarrollar en medio de las dificultades pero se va a desarrollar pero por ejemplo otros proyectos grandes que uno vea por ejemplo la Transmodal Berendo para Tumaco siempre se habla de ella pero nunca se logra aterrizar tenemos problemas de muy largo digamos de ancestrales del tema de conectividad aérea terrestre con Cali y el centro del país esas obras como megaproyectos no están considerados entonces yo pienso que lo que vamos a hacer nosotros en esta gobernación es por supuesto hacer un plan de gobierno producto de los recursos que lleguen al departamento por regalías por sistema general de participación por recursos propios pero vamos a sentar las bases ¿para qué? para que ojalá en este gobierno haremos toda la gestión para que eso sea pero por lo menos que se considere el departamento en futuros planes de gobierno con otros ojos y yo lo que le apuesto al departamento es en convertirlo como una gran zona franca yo digo multipunto donde inversionistas extranjeros puedan llegar y asentar pues sus empresas en Nariño entonces es una visión globalizada del departamento donde no solamente considero el apoyo de las finanzas públicas sino también he tenido en cuenta que vengan inversionistas y que ven en Nariño una tierra donde ellos puedan asentar y con eso pues generarle crecimiento y desarrollo al departamento también estamos estudiando la posibilidad de que de hacer de Nariño digamos un portafolio me explico si nosotros traemos inversionistas extranjeros y presentamos como el puerto de Tumaco como digamos un potencial puerto que pueda generar desarrollo no solamente a Colombia sino a Latinoamérica consideramos también que podemos presentarlo como ya le digo como parte de un producto en la cual grandes inversionistas vean a este proyecto viable y ojalá pues que el concurso nacional pueda desarrollarse ¿por qué? porque no vemos a corto plazo que los recursos del departamento puedan desarrollar estas regiones o puedan potencializar digamos ventajas comparativas como el puerto de Tumaco con la misma costa perdón la frontera con Ecuador aquí un puerto seco sería brillante entonces en ese sentido yo le apuesto mucho al desarrollo desde el mismo sector privado bueno fíjense una vez no basta muchos temas se quedan en el aire creo que hemos de tener la oportunidad siempre cuando el doctor Damir Obrado confíe en este programa en este periodismo pues ir poco a poco inquiriendo para que él haga unas propuestas yo creo que como la campaña empieza y el conocimiento de las comunidades pues también le va a nutrir de muchísimos proyectos y de propuestas conexas pues se quedan sobre el tapete muchas situaciones por ejemplo no hemos hablado nada del sector educativo no hemos hablado nada de la conectividad no hemos hablado del medio ambiente no hemos hablado del transporte bueno el departamento de Nariño por eso decimos que es como un continente en donde por cada cosa siempre habrá una necesidad y siempre una posibilidad de solución pero de eso se trata de una aproximación de un acercamiento de un conocimiento inicial para que ustedes tengan muy en cuenta al doctor Damir Bravo un hombre que viene de la sangre del pueblo de Nariño que con propio esfuerzo ha ido cualificándose que ha tenido experiencia en el sector público y en el sector privado y que ese sueño hoy maduro de ser gobernador de Nariño pues no se va a terminar hasta el día 27 de octubre cuando el pueblo decida si sí o si no gracias por haber estado con nosotros por aceptar esta invitación y esperamos tenerlo nuevamente en este canal en este programa para ir transmitiendo sus inquietudes sus propuestas para que la gente en la majestuosidad de su voto pueda decidir qué es lo que más le conviene al departamento de Nariño muchas gracias por tu invitación un saludo especial a todos los televidentes y seguiremos visitando esta región y como tú dices hoy día tenemos estamos haciendo un diagnóstico del departamento venimos compartiendo algunas ideas y con el tiempo iremos digamos construyendo y atendiendo las necesidades para qué para que ojalá en el corto plazo podamos aterrizar unas propuestas que sean digamos útiles para esta región y que definitivamente como he dicho le cambie la historia a este departamento y por supuesto a esta zona tan bonita y tan importante de Nariño un agradecimiento muy especial a Oscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica a Coral Televisión por la realización de este espacio a ustedes amigos televidentes y gracias por su bellísima compañía soy Uriel René Guevara Revelo muchas gracias hasta un aproximamiento de lista chau chau